hoy vamos a hablar de kubuntu kubuntu es una distribución basada en ubuntu como nos imaginaremos todos pero con escritorio kd la gran diferencia fue que hoy decidí agarrar una distribución que no es lts como todos saben ubuntu saca unas versiones que cambia cada seis meses con soporte para nueve y tiene las versiones lts que salen cada dos años con soporte de cinco años y no mal recuerdo vamos a comenzar realmente hice algunas pruebas previas y aun cuando todo funcionaba bien una par de aplicaciones que la primera vez que las usé me me dieron un error pero ni siquiera tuve que modificar nada las deje después que funcionan tranquilas y parece un error momentario como vemos a diferencia de 1804 que te deja con la 4.15 las versiones de 18 10 comenzó a trabajar con la 4.18 plasma 5.13 estándar con con bris en el procesor que hemos estado usando en esta que es el n 37 10 de cuatro núcleos a 2.56 gigahertz y 4 gigas de rang aun cuando es un procesor de cuatro núcleos es de baja frecuencia es de bajo consumo echamos un ojo son prácticamente las aplicaciones estándar de 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 kd vamos a ver la versión de office que trae es ya de una es la 6 ok la traducida de manera correcta vamos a salir acá vamos a hacerle una breve paseo a la forma a las aplicaciones las aplicaciones educativas me voy a armar la vida en verlas la gráfico lo curioso puede ser que no está aquí draw se instala de una vez con libreoffice y en los otros son unos visores los juegos tampoco es el fuerte en multimedia es interesante con todo k3b es una aplicación propia de de kd muy buena de grabación para los que todavía trabajan con formatos de cd y dvd vlc que es el stand muy completo es prácticamente estándar en algunas instituciones vamos a ver por ejemplo si el k3b abre aunque aquí no tengo unidad de aquí lo dice ya que no tengo unidad óptica porque esto es un mini pc ok si pasamos a la oficina creo que colocaron demasiadas de las herramientas de kd yo soy de los que a veces cree que cada vez tiene gran cantidad de funciones pero no es necesario instalarlas todas yo creo que uno simplemente puede instalar la que necesita en su momento porque no todo el mundo necesita toda esta cantidad de aparataje encima todo el tiempo las preferencias método de teclado y como tal las preferencias del sistema que se vienen organizadas como en cada vez esto es común con iconos a la parte del aspecto completo para el espacio de trabajo en la personalización de algunas cosas como las notificaciones la parte de conectividad y hardware donde están los controles impresoras controlador si seguimos tenemos las herramientas de sistema el centro de software centro de información para editar las particiones gestores de paquetes repiten un k3b aquí el sistema guard que es el que estamos viendo ahorita para para ver este este como tal de del rendimiento del equipo la información del equipo a el modo gráfico está instalado de 64 bits con el procesador tal bueno miren qué curioso que aquí lo lee a 1.6 gigas en los núcleos ahora me interesa duda realmente cuál es la lectura correcta me interesa curiosidad no si es a 2.56 cada núcleo 4 núcleos 4 hilos la broma es que va a ser 1.60 y tiene como un turbo de 2.56 entonces se mueven en esta frecuencia los núcleos como tal ok si seguimos en que quedamos o bueno objetos perdidos que fue donde instaló el screen recorder y utilidades cosas interesantes que tiene kd y que salvan una implantación tan sencilla como la que hicieron acá es dolphin dolphin funciona perfecto es cómodo en cuanto a sus iconos tiene lo básico hay cosas que se pudieran haber colocado acá que no veo que las hayan implementado como agregar el escritorio directo con botón derecho a mí siempre me ha gustado mucho la previsualización de carpetas de imágenes en kd es bastante rápida no importa en qué equipo por lo general previsualiza muy bien pero de resto no hicieron un trabajo de tocar mucho el escritorio fue prácticamente adaptarlo claro la adaptación de kd a Ubuntu puede ser laboriosa porque acordémonos que está hecho sobre genome y la interfaz de genome es totalmente contrapuesta a la de kd las herramientas qt contra las que se usan kd todo cambia de todos modos bueno para aquellos entusiastas que les gusta estar cambiando con frecuencia saben que ya está esta 18.10 que pueden trabajar sobre ella en cualquier escritorio ya de los que esté trabajando si Ubuntu ya también tiene su 18.10 mate lo que sucede es que no he querido estar sacando las 18.10 de cada escritorio y aproveché que no había hecho trabajo sobre Ubuntu y lo estoy usando de conejillo de Indy esto es todo por hoy espero que les haya gustado gracias por ver el video gracias por ver el video